La nueva Star Wars, el despertar de la fuerza, la séptima entrega de esta saga después de más de 10 años, batió récords en su velada inaugural entre la noche de este jueves y la madrugada de este viernes en Estados Unidos y Canadá, con 57 millones de dólares de recaudación, según cifras de expertos de la industria cinematográfica. Con esta cifra, la película más esperada del año superó a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 del año 2011, que recaudó 43,5 millones de dólares. Esto representa un nuevo récord para la industria y augura una masiva y potencial marca de nuevos récords para esta película, que se espera siga aumentando su venta taquillera durante este viernes y el fin de semana. Los actores legendarios de la primera trilogía, como Carrie Fisher y Harrison Ford, también participan en esta esperada saga. Persecuciones interespaciales, combates de sables láser, criaturas extrañas y poderes sobrenaturales, el despertar de la fuerza recupera los ingredientes que marcó la cultura popular desde 1977. Se espera que este episodio 7 de Star Wars recaude al menos unos 2 mil millones de dólares a nivel mundial. ¡Gracias!